Con las primeras horas de luz del domingo 5 de mayo, esta fotografía fue captada en el sector de Churingualo. A decir del denunciante que ha pedido reserva de su nombre, a las 6 horas 10, en que pasó por el sector, observaron que una maquinaria municipal estaba siendo operada en una propiedad particular en la remoción de tierra. El caso fue alertado al concejal Javier Panamá, quien manifestó que se trasladó al lugar encontrando efectivamente una maquinaria en el sitio. Vía WhatsApp envió un mensaje que dice, Es así. Estuve en el lugar porque me llamaron a avisar que había maquinaria municipal trabajando en un terreno particular. Me acerqué y el mecánico manifiesta que está probando la máquina, que necesita un par de horas y que está bajo coordinación y autorización del señor alcalde. Acotó Panamá que su persona desconocía cuál era el daño que tenía la maquinaria, pero estaba en reparación. Además, le habrían manifestado que el arreglo se estaba realizando en un terreno particular de un familiar del mecánico encargado, que es funcionario municipal. Es lo que puedo manifestar, le concluyó. El concejal Fausto Ávila, consultado esta mañana, también dijo que desconocía del tema. En la tarde de lunes, a través de un mensaje de voz, manifestó lo siguiente. El director de obras públicas se justifica en que el señor alcalde mismo ha facultado de que se lleve la moto niveladora el mecánico el fin de semana para hacer unas pruebas, pese a que estaba ya trabajando desde la semana anterior, al parecer no estaba al 100%. Entonces se han llevado a la máquina para hacer unas pruebas. El día sábado han trasladado hacia el domicilio del ingeniero Julio Pañi, porque se alega de que no podían haber dejado en la calle donde se iba a hacer las pruebas, si no se tenía que trasladar allá. Quien tendría que responder ante esta situación sería el ingeniero Pañi y el señor alcalde José Miguel Luzca, además de constatar qué trabajo se hizo finalmente, si es que se estuvo haciendo pruebas o se estuvo haciendo algún trabajo en específico. A través de relaciones públicas del GAT municipal de Girón se buscó información, indicándonos que efectivamente el tractor municipal tenía trabajos por cumplir en este sector de desalojo de material que obstaculiza la vía. Y se coordinó una respuesta oficial. El director de obras públicas del GAT municipal de Girón envió vía audio esta respuesta hoy lunes. Ya se aclaró el asunto. El ingeniero Pañi, con orden del señor alcalde, no es la nida retro ni la excavadora, es la motoniveladora que estábamos arreglando, la que está aquí en el sector de Pambadel, que ha tenido que cambiar unas válvulas y unas mangueras, por eso han llevado allá. Y inmediatamente de eso han estado haciendo los arreglos, por eso han estado probando la máquina ahí. ¿Por qué han llevado allá? Porque la máquina como se ha estado paralizando a todo instante, para no dejar que se dañe en media vía. Por eso la han trasladado allá, para poder trabajar sábado y domingo, para poder arreglarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!